¿Cuál es el resultado de este equipo? Sí, la verdad es que cuando llegas a estos partidos que los afrontas sin ningún tipo de presión, a veces es un poco más sencillo que fluyan las cosas, pero a partir de ahí el nivel de acierto del equipo tanto arriba como abajo ha sido espectacular y sobre todo te diría que el nivel de esfuerzo, de sacrificio de muchas jugadoras que han tenido que sumar muchos minutos, yo creo que ha sido espectacular.